Las autoridades cubanas elevaron el número de víctimas mortales de la fuerte explosión de un hotel en La Habana a 22 personas. Entre ellos figuran un niño y una mujer embarazada. Las autoridades sanitarias en conferencia de prensa especificaron que entre los heridos adultos hay 18 graves y críticos y que entre los menores hay tres críticos y dos graves. El presidente cubano Miguel Díaz Canel, que visitó el lugar poco después del siniestro, subrayó que se trató de un lamentable accidente y descartó totalmente que fuese una bomba o un atentado. El suceso se produjo minutos antes de las 11 de la mañana cuando un camión cisterna de gas licuado servía a un depósito del hotel. La tesis más probable es que la explosión se debiese a un escape. Con cinco estrellas, el hotel es considerado uno de los más lujosos de la ciudad. El establecimiento se encuentra en pleno Paseo del Prado, una de las principales avenidas de La Habana Vieja, en el centro histórico de la capital cubana. La Habana Vieja, en el centro histórico de la capital cubana.